Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más allá en el canal Un nuevo juego, como siempre chicos, espero que les guste y se lo pongan con su precesisísimo like Este juego señores no requiere conexión a internet y se juega en modo vertical Vamos a tocar por aquí, porque tenemos un carro ahí que van dando de manera automática Lo que nosotros tenemos que hacer es tocar para que vaya un poco más rápido, vale Pero cuando viene un carro por ese lado, entonces podemos hacerlo hacia el lado de acá Oh my god, acelerar o esperar que pase este Aceleramos, oh dios, pasamos a este por aquí A ver, a ver, se va a acabar el tiempo, no sé hasta donde sea, me paso por acá Ok, 4, 3, 2, 1, no sé hasta donde será A ver, nivel fallido, hasta donde, ah, perfecto Había que llegar hasta cierta distancia, vamos a coleccionar por acá las monedas Y vamos a darle al nivel 2 nuevamente chicos Tenemos 264 monedas, podemos mejorar esto por aquí, esto por acá Y no más, así que vamos nuevamente Entonces tocamos en pantalla simplemente cuando queramos que él vaya hacia un lado Y seguimos acelerando, esperemos un poco por aquí Pasamos por acá, la idea es como no golpearlo Uh, parece que se va a salir, eh Parece que se va a salir, ahora nos vamos por el lado de acá No le hicimos nada a la policía, señores Una ambulancia por ahí, vamos, 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 vamos Lo logramos, lo logramos, sí, lo logramos, vale Entonces, como les digo, vamos a tocar por aquí Nos ganamos por aquí 115 monedas Podríamos haber intentado el por 6 Vamos con el nivel número 3 Entonces, el carro de manera automática Cuando nosotros presionamos en pantalla, él acelera un poco más Si queremos cambiar nuestro carril, tocamos hacia el otro lado Y él va para allá Vamos a moverlo entonces por acá Y por aquí, vamos Empezamos acelerando Pasamos para el lado de acá Muy bien, vamos, vamos, acelera, acelera, acelera Súper rápido No pensé que esto iba a pasar, chicos No pensé que fuese a pasar esto Vale, vamos a ver, señores Vamos a volverlo a intentar A ver Y A ver, un momento Ahí, por 5 Ah, pero eso es viendo videos ahí en internet Entonces no valdría la pena intentar hacer bueno esto Me voy a tomar esto por acá Y no me alcanza para nada más Entonces Tocamos en pantalla Pasamos a este primero por aquí Y aceleramos un poco Pero esperamos otro poquito más Que de pronto se nos cae por aquí la La mercancía Acelera, 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 acelera Cuidado, 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 cuidado Logré desacelerar, eh Logré acelerar antes de que se fuese para un lado Paso por aquí Cuidado, señores Permiso Cuánto tiempo nos queda Hasta dónde Uy, no Está muy lejos todavía Está muy lejos todavía, chicos A ver, a ver, a ver No Difícil, difícil llegar Claro Está un poco lejos, eh Está un poco lejos Nos va a tocar ir a más velocidad Voy a llevarme los 150 Porque aunque toque en pantalla Pues no podré Llevarme el porcentaje este Aunque si estamos viendo Pues con conexión Así Mejoramos otro poquito por acá Nuestro auto Vamos ahora por el lado izquierdo Aceleramos con toda Y aquí esta parte es un poco peligrosa Así que, mire, 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 mire Por eso les digo Ahí había que desacelerar un poco Como lo hicimos hace un momento Pero el problema es que Aunque desaceleramos Pues igual no alcanzamos a llegar Así que 38 moneditas me llevo Vamos a ver Lo bueno es que es por niveles Entonces Aceleramos Sabemos que tenemos que pasar a este aquí Aquí soltamos un poquitín Y aceleramos Casi me voy, eh Casi me voy Para allá Casi me voy para allá Cuidado Acelero, 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 acelero Uy, se ha ido nuevo por ahí Qué pena Lo siento, querido amigo No he intentado hacer eso Pero Se ha ido por ahí Vale 15 segundos No sé si lo logremos, chicos No sé si lo logremos A ver, a ver, a ver No Definitivamente No creo que lo logremos Vamos, vamos, vamos Nada Bueno Aquí nos tocará empezar Empezar a mejorar el carro, chicos Con el fin de poder llegar hasta allá ¿Cuánto me he ganado ahora? 147 Bueno ¿Qué he estado mejorando con el dinero que tenemos? Fíjense En la parte inferior Tenemos el motor Las llantas Y mejorar un poco más El dinero que nos están dando Vamos a mejorar el motor A nivel 4 Se supone que eso nos da un poquito más de velocidad Así que lo vamos a intentar Cuidado Cuidado Perfecto Perfecto Muy bien Viene la policía por aquí Alcanzamos a superarlo Aceleramos Aceleramos Por favor Por favor Por favor Aquí a mano izquierda Aquí a mano izquierda Ok Ok Estamos siendo prudentes Nos ha tomado el mismo tiempo Por aquí Vuelve y pasa este Pero Creo que vamos a llegar con tiempo Creo que lo vamos a lograr Vamos Vamos Otro poco más Otro poco más Otro poco Uy Dios santo Casi Chicos Increíble lo que nos faltó Increíble Vamos a ver si con el dinero que nos llevamos Logramos mejorar algo 183 Creo que No No podemos todavía Hay que intentarlo Estuvimos A nada chicos A pocos centímetros De lograrlo Así que Vamos a ver Que pena con la ambulancia Que pena conmigo Que me he ido abajo Vamos 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 a intentar Porque si no Lo que va a tocar es hacer Mejorar otro poquito Y de pronto intentar Mejorar nuevamente el motor O quizá lo de las llantas Que yo creo que con eso Ya llegamos Entonces va a ser la táctica Chicos Vale Tocamos nuevamente en pantalla Nos vamos por aquí al lado izquierdo Acelerando a fondo Pasamos eso ahí Ojo ojo Con el zig zag Dios Estoy tocando muy fuerte Estoy tocando muy fuerte Sobre el carro Y lo que estamos haciendo Es que se vaya allá Vamos a intentarlo Este nivel está bueno Pero claro Ya nos damos cuenta Que lo que tenemos que hacer Es empezar a ganar dinero Para mejorar las cosas Entonces Debo volver por aquí Perfecto La mano izquierda Cuidado que se intenta salir A ver Aquí esperamos un poquitín Muy bien Aquí esperamos Que pase la policía Vamos Vamos Acelera 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 Uy 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 Paso por acá Lado izquierdo Bueno 16 segundos Vuelve Y aparece por aquí La policía Uy Dios santo Que pena Que pena Que pena No No Dios No puede ser A ver Que me hayan dado Buenas moneditas Por favor Que me hayan dado Buenas moneditas Cuanto me van a dar Cuanto me van a dar 130 Vale Creo que con esto Puedo mejorar Si Lo de las llantas Vamos a ver Mejorando las llantas Quizá mejoremos un poquito Que no se resbale Tanto Podría ser Vamos a ver Así que Así que intentémoslo Aquí suave En esta parte La aceleramos Aquí a fondo Pasamos por Oh Dios La embarré nuevamente La embarré nuevamente ¿Será que si podemos Operar este nivel? Se puede Claro que si Hay que intentar Mejorar el carrito Como sea Chicos Bueno Nivel Número 3 Esta es la nuestra A veces Soy un poquito Afanado Pero es que Es que Sabemos que Estamos llegando Justo a tiempo Vale Pasamos por aquí Llega en mal momento Nuevamente A la policía No lo puedo creer No Lo puedo Creer Estoy cerrando No me está dejando La policía Literal Ahí me está tapando El paso Chicos No No lo estoy No lo está logrando Vamos por acá Este si nos toca Pasarlo por aquí Aquí nos toca Esperar un momento Porque de pronto No Desbancamos Perfecto Mira la policía Otra vez ahí Listo Entonces esperamos Que pase Lo superamos Superamos aquí Perfecto Muy bien Muy bien 14 segundos No se si estemos Muy bien de tiempo Pero 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 Creería Que de pronto Si Vamos 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 Ay Dios Otra vez Es que lo veo Muy cerca Ya Lo veo Super cerca De verdad Está divertido Está divertido Porque hasta que no pase Este nivel Mejor dicho No me voy a quedar Tranquilo Vean las veces Que lo hemos intentado Chicos Las veces Que lo hemos intentado Vamos a ver Si aquí Logramos Oh No Es que soy muy loco De verdad Porque quiero ya Pasarlo Por eso Somos así Un poquito locos Vamos a intentarlo Nuevamente A ver Creo que aquí Se puede 223 No El otro Cuesta 400 Bueno Vamos Es que a veces Que cuesta Monedas A veces Tenemos que ver Algún video Pues No estamos conectados Bueno Aquí Con Con cuidado Iba a decir Dios mío Cuanto me ha costado Pasar este nivel Para que ustedes Se fijen La dificultad Que tenemos El jueguito Está bien El jueguito Está chévere Acelero Paso aquí Bien Aquí esperemos A ver A ver A ver Me estoy esperando Me estoy esperando Acelero Con toda Bueno No 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 Definitivamente No 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 me quiero rendir Señores No Me quiero rendir La verdad Está bueno Porque O sea Te Te Prueba a ti mismo ¿Será que lo estoy Haciendo muy loco? Ok Pues yo estoy intentando Salir aquí normal Mira 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 Estoy intentando salir normal Aquí esperamos un poquito Porque no No voy a Ir para allá Perfecto Aquí aceleramos otro poco Aquí nos toca esperar Que pase la policía Perfecto Acelero un poquito Paso a este por aquí Paso a este por acá Bueno 15 segundos Casi siempre La misma parte Ok Ya la embarramos Ya la embarramos Nos fuimos para abajo Nos fuimos para abajo Voy a intentarlo Señores La última Vez Lo superaremos O no Está un poco difícil La verdad Pero tenemos ya 500 monedas Con esto Prum Mejoramos El motor Y podría ser Una buena opción Podría ser Una buena opción Haber mejorado El motor Que voy un poquito Loco Pero Suave por aquí Bien Perfecto Vamos por el lado De acá Aceleramos Uh La la Bueno Vamos a ver Miren que a pesar De que vamos No Menos tiempo Chicos 13 segundos Vuelve a pasar Este carrito Por aquí No No lo logré Estuve cerca Bueno Esta vez No tan cerca Pero Estamos a unos 4 metros Señores Vamos a dejar La radio del fuego Por aquí Un jueguito Divertido La verdad Pero en el cual Tenemos que ir ganando Buen dinero Ser pacientes También para poder Pasar bien los niveles Y lo bueno Es que está por niveles Entonces tú puedes Intentarlo varias veces El mismo nivel Hasta que lo superes Así que ¿Qué tal les ha parecido A ustedes señores? Aunque me queden En nivel 2 Muchísimo tiempo Pero lo disfrutamos Hasta la próxima Muchísimas gracias Chau chau Chau